Estamos en el módulo 5, lección 7, problema de aplicación y estamos en la página 43 de su libro clase y dice Representen una fracción equivalente para 4 séptimos usando un modelo de área. Y bueno, un modelo de área es un poquito diferente que una barra de cinta o un diagrama de cinta. Esto tienen que hacerlo un poquito más gordito, donde se vea el área clase de esta figura. Entonces, vamos a dibujar séptimos porque aquí clase dice que tenemos que partirlo en séptimos. Yo puse aquí estos puntitos más o menos para guiarme y voy a crear séptimos. Entonces, tenemos que hacerlos más o menos igual. No tiene que ser perfecto clase, pero tienen que quedarme 7 espacios. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esos jóvenes tenemos que colorear 4. Entonces, voy a agarrar y los voy a colorear esos 4 en amarillo. 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué tengo yo representado ahí clase? Tengo representado 4 séptimos. Porque esta fracción es como que se hicimos una barra de chocolate y lo dividimos en pedacitos, en 7 pedacitos. Si 4 es, no es lo que nos vamos a comer. Ok, para visualizar un poquito. Entonces, voy a escribir que aquí tengo 4 séptimos. Entonces, quieren una fracción equivalente clase. Ya sabemos lo que esa palabra significa. Entonces, voy a dibujar mis séptimos. Y fíjense, yo hice mis rectángulos más o menos del mismo tamaño clase. Para que no haya duda de qué es lo que hay ahí. Entonces, voy a dibujar mis séptimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me quedaron, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Ahora, ¿qué hago yo en esos 7 espacios para crear una fracción equivalente? Puedo hacer algo muy sencillo clase. Y es pasar, voy a resaltar esos. Vamos a hacer primero la división. Entonces, voy a agarrar y voy a hacer esto clase. Y esos séptimos, ya no son séptimos, ya son qué? Contemos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, me quedaron 14 agos. Y ese va a ser mi denominador. Y voy a resaltar los mismos 4 que teníamos arriba. Pero ya no van a ser séptimos, ya van a ser catorceavos clase. ¿Por qué partí esa barrita de chocolate? Por la mitad. Esos 4 pedacitos que tenían para comer un pedacito más chiquito. Entonces, ahí tenemos ¿cuántos? Tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces, puedo escribir clase que 4 séptimos es igual a 8 sobre 14. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2, 4, 6, 8. Y tengo un total de 14 pedacitos. Porque 7 por 2 es 14. Entonces, jóvenes, algo que ustedes siempre deben recordar es que cuando estamos multiplicando, cuando estamos hallando fracciones equivalentes, jóvenes, ¿qué pasó ahí? Matemáticamente hablando, yo multipliqué esa fracción, jóvenes. Y ese puntito significa multiplicación. Ustedes deben acostumbrarse a eso. Multipliqué tanto el 4 como el 7 por 2. ¿Y qué quedó aquí, jóvenes? 4 por 2 es 8. Y 7 por 2 es 14. Entonces, eso fue todo lo que tuve que hacer. Podemos continuar dividiendo clase y mostrando fracciones equivalentes. Pero eso era lo que me pedía ahí, que representáramos. Podríamos hacer una más. En la próxima página, ya lo hago. Entonces, clase, aquí arriba tengo 4 séptimos y he resaltado 4 de ellos. Y aquí están en amarillo. Esto es un séptimo, 2, 3 y 4. Esta vez, jóvenes, puse aquí arriba mis séptimos. Pero en vez de pasar una línea, voy a pasar dos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo así. No, no ese. Quiero este tipo de marcador. Ahí, vamos a hacerlo aquí y acá. ¿Yup? Ok, perfecto. Entonces, ahí, jóvenes, en vez de multiplicar por 2, ahí estamos multiplicando por 3. Y como ustedes se darán cuenta, jóvenes, voy a resaltar 4 séptimos. Lo voy a hacer en verde esta vez. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué me quedó, jóvenes? Al yo pasar esas líneas negras, me quedó 7, 14, 21. Tengo 21 partes iguales, clase. Entonces, mi denominador sería 21. ¿Y cuántas de esas 21 están resaltadas? Tengo aquí. Voy a hacerlo así. Tengo 3, 6. 9, 12. Entonces, la fracción que está representada ahí, clase E, es 12. Ya, déjame cambiar de marcador a lápiz. Es 12 sobre 21. Y esas dos fracciones son equivalentes. Vamos a escribir una ecuación. Entonces, tengo aquí 4 séptimos. Y, jóvenes, ¿por qué número multiplicamos en este caso? Para crear 21, multiplicamos por 3. ¿Por qué, clase? Porque 3 por 7 es igual a 21. Y ese es mi denominador. Y 4 por 3 es igual a 12. Entonces, ahí lo que hice fue multiplicarlo por 3. Y aquí vemos 3 secciones, jóvenes. Esta es una. Esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Multiplicamos por 3. Ok. Espero que eso le hayas ayudado. ¡Gracias!